La necesidad no espera al duelo. En medio del peor momento en su vida, Federico sigue trabajando. Tan solo unas horas atrás, enterró a su hijo Rogelio, víctima del tiroteo en la primaria rock de Ubalde. Yo tengo que trabajar, como le digo. ¿Quién nos ayuda aquí? Nosotros, trabajadores del campo, vivimos al día casi. Ese 24 de mayo por la noche, Federico pedía desesperado información. Fatal, mi amigo, fatal. Y ya no tengo palabras porque estoy esperando la noticia de mi hijo, la mera verdad. Ahora nos hablan exclusiva sobre lo que sucedió después. ¿Y cómo te dieron la noticia? Pues ya fue como hasta la una de la mañana de ese día. Primero nos trajeron la vuelta y vuelta, dando las esperanzas falsas, que ellos sabían muy bien que no era así. Lo desborda la rabia y la impotencia. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no lo detuvieron? Dos días antes él dijo que iba a hacer eso, media hora antes se lo publicó otra vez. ¿Por qué la policía no actuó? Nadie me entiende, nadie puede, ni a mí ni a las familias de aquí. El que dejé ahora en un pozo, adentro, abajo, fue a mi hijo. Tiempo atrás se divorció de la madre de Rogelio y formó otra familia en México. Tras el tiroteo, ha decidido regresar definitivamente a Ubalde. ¿Por qué? Porque quiero estar más con mis hijos, cuidarlos, luchar más por ellos. Ya les fallé esta vez, no quiero volver a fallarles. ¿Sientes que le fallaste a Rogelio? Claro que sí. Eso es lo que tengo, una impotencia, no haber podido defenderlo. Queremos justicia. Exige que las autoridades responsables rindan cuentas. La demora en abatir al tirador que estuvo adentro de la escuela por más de una hora podría implicar medidas disciplinarias, demandas e incluso cargos criminales contra la policía. Pero dada la inmunidad legal que gozan, será difícil lograrlo. Sin embargo, los padres en Ubalde no están solos. Hoy, Mayra Guillén, hermana de la soldado asesinada Vanessa Guillén, llegó de visita. Quiere unir fuerzas con las familias afectadas aquí para impulsar medidas que obligan a las autoridades en Texas a compartir información que asegura debería ser pública, como los videos de las cámaras corporales de los policías. En el caso de mi hermana, no nos dejaron ver la evidencia que proveían ese día los policías y es lo mismo que están queriendo hacer con los niños. Por ello, le presentamos a Federico. No hay palabras de consuelo. Nada nos va a regresar a nuestros seres queridos. Sus voces unidas resuenan con más fuerza en su clamor por justicia. Tenemos el derecho de saber qué es lo que sucede. Tanto Mayra Guillén como algunos de los padres impactados por la tragedia aquí en Ubalde viajarán a Washington, D.C. esta semana van a testificar este miércoles para exigir cambios directamente a los líderes de esta nación. Gracias por ver el video.